Música Bueno pues tras la entrevista a Belén, chapero, cuarta clasificada en la categoría de arco compuesto de mujeres Tengo la suerte de contar conmigo, con Paula y con Nerea, las protagonistas de esa final por la medalla de bronce Medalla de bronce que al final se colgaba Nerea, enhorabuena Nerea Muy bien tirado Paula, gracias por estar las dos conmigo Estaban ahí detrás diciendo, o nos entrevistas ya nos vamos que nos morimos de hambre Y luego hay que tirar por equipos Ahora vas a ser más o menos rápido Paula, has tenido un gran campeonato de España, final cuarta en categoría absoluta Estando aún como estás en categoría junior, cuéntanos un poco cómo has vivido estos dos días que llevamos de campeonato Pues la verdad que muy bien, porque además estamos en un sitio muy bonito La organización está muy bien y bueno, han sido un campeonato bueno Yo me he sentido muy bien tirando y muy trabajada, así que contenta Contenta con ese cuarto puesto Nerea no le daba opciones a finales, 6-2 en esa final por la medalla de bronce Te coronabas campeona de España hace dos años El año pasado tenías menos suerte, ¿cómo quedabas en Salamanca en el campeonato de España? Segunda La segunda, perdías contra Alicia en la final, sí Este año tercera, vamos a decir que no se te dan nada mal estos campeonatos de España Llegas justo en el momento alto de la temporada Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, aunque no haya conseguido llegar a la final Porque he tirado bien, he podido aplicar lo que estábamos trabajando, así que muy bien Contenta con esa medalla de bronce Además, erais precisamente ayer tercera y cuarta en el round clasificatorio Lo hablábamos antes de la retransmisión, precisamente Alicia era primera Mónica era segunda, tu tercera, tu cuarta Se puede dar el caso, si Alicia gana mañana a la final a Mónica Que el mismo raro orden de paso, no tienes eliminatorias Ya se acabe con el ranking, pero no Y vamos a perder mucha emoción Hablábamos durante la retransmisión Estás en un momento muy bueno Vienes de ganar una medalla en los Juegos Mediterráneos Saliendo con los equipos nacionales Esta temporada estás yendo un paso al frente Estás yendo a más Coronado y así coronado con esta medalla de bronce Porque no te queda mucho Copa del Mundo de Berlín El campeonato de Europa de Leñica ¿Qué has cambiado esta temporada para dar ese paso al frente Y estar ya en primera línea de las chicas de Arco Recurvo? Bueno, es que ya acabando la temporada del año pasado Era como proponérselo El año que viene, sí o sí Porque ya llevaba años trabajando Ya había pasado por situaciones para aprender Así que este año me lo propuse en serio De es que hay que conseguir algo Porque si no estás trabajando para nada Por decirlo así Esto es como el estudiante que dice El año que viene seguro El año que viene seguro Pero realmente llega septiembre Y nos ponemos a trabajar primero En la sala del hogar en el libre ¿Qué ha cambiado de verdad? Aparte de la mentalidad que dices Este año sí Pero ¿Qué ha cambiado de tu rutina de entrenamientos? De tu dinámica de trabajo con el IAS Una vez que sustituya a Ali? ¿En qué notas que ha cambiado realmente tu trabajo? Para que sigan mejorando los resultados Pues la mayor parte ha sido también un poco mental Porque técnicamente sí que trabajamos cosas Pero al final ya tenemos una técnica cada uno Entonces la actitud a la hora de ir a la competición Sentirte más segura y todo eso Y eso es lo que he ido recogiendo estos años Y al final este pues lo he sabido controlar bien Los nervios y todo eso Y me he podido clasificar y así estoy Disfrutando, entiendo muchísimo de este pasito adelante Que estás consiguiendo dar Y que creo que nos va a dar muchas alegrías Tanto individual como por equipos Por equipos hablábamos antes de la plata Que se colgaba Nerea en los Juegos Mediterráneos Tú vienes precisamente de Patras Hablabas de que es un gustazo tirar con el mar Pero es que viene de tirar en Patras No sé si le ha cogido gusto esto de la brisa marina Pero luego hablaremos de esa final contra Italia Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia con el equipo Junior y Cadete en Grecia? Hemos tenido un equipo muy numeroso Éramos todos muy buenos Nos llevamos muy bien La verdad que ha sido muy bonito y muy divertido Es que cuando llegábamos al momento de las finales Que se os veía todos en la grada animando, haciendo ruido Ante todo una piña, ¿no? Que es lo importante en una salida así Claro, o sea las cosas importantes Al final de lo que te llevas las competiciones Son tus compañeros Y al final vamos todos a una Somos el equipo español Representamos a España Y lo que queremos todos es ganar Que sean uno o dos, pero todos estamos juntos Al final no teníais suerte con las ucranianas A Mónica se la trae contra las ucranianas Alguien no nos oye En Patras Porque caía individualmente con ella Mixtos caía con Ucrania Caía esas semifinales también contra Ucrania Por equipos femeninos Pero llegaba la hora de jugarse el bronce contra Italia Y nada más Y nada más que un 6-2 A favor de vosotras ¿Cómo vivisteis esa final? María, Mónica y tú Pues teníamos muchas ganas Porque hemos entrenado muy duro Lo llevamos trabajando mucho tiempo Es verdad que el equipo No habíamos tirado mucho Pero teníamos muchas ganas Lo teníamos muy claro Y lo afrontábamos con un montón de confianza Pues con un bronce En Patras Con este cuarto puesto En el que esté Campeonato de España Señor Santander ¿Qué objetivos en lo que resta temporada? Y sobre todo ¿Qué te propones? Vamos a hacer ese esfuerzo De decir Vamos a darle paso a la mente ¿Qué te propones de aquí en adelante? Después de estos objetivos conseguidos Que seguro te dan fuerzas Para proyectarte hacia arriba ¿Qué te propones realmente a partir de ahora? Bueno pues nada Disfrutar en verdad Porque yo creo que es de la manera Que más consigues objetivos Y que más tienes resultados Porque si en verdad disfrutas De lo que haces y te gusta Te esfuerzas Das el 100% Sin que te cueste nada Entonces para los campeonatos Que me quedan de aquí adelante Disfrutar Seguir trabajando como hasta ahora Entrenando un montón Y seguir Seguir disfrutando Dos alqueras de la Blume ¿De quién os queréis acordar? Sobre todo tú Nerea Ahora que has conseguido esta medalla de bronce Te veía a tope con la gente de Valencia Tirando además en octavos de final con María Que en breve la veremos tirando también en Almusafes Ese campeonato ¿Estarás tú echando una mano? ¿O te pilla en Berlín? Sí, me pilla en Berlín Te pilla en Berlín Una voluntaria menos Pero bueno ¿De quién te quieres acordar Al colgarte esta medalla de bronce? Pues la verdad es que Me acuerdo pues de mi equipo de entrenamiento Que tanto como Paula Como Alicia Todos los de la Blume Y de mi federación Que siempre viajamos juntos Y al final pues formamos un equipo también Pues de ellos se acuerda Y Paula Ese bronce en Patras Y este cuarto clasificado Ese cuarta posición aquí ¿A quién se la dedicas? Pues primero de todo a mis padres A mi mamá A mi papá Y también claro A mi entrenador Elías Todo el cuerpo técnico de la federación La madrileña Mis compañeras Y eso Que muchas gracias a su organización Todo el mundo Todo el mundo Pues echan las dedicatorias chicas Os dejo que vayáis a comer Muchísimas gracias Enhorabuena por los logros Esas medallas internacionales Las primeras de muchas Nos queda mucha temporada para disfrutar Nosotros vamos a aprovechar también a descansar Y a las tres Volvemos con la competición Por equipos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!